El pasado 15 de mayo, los docentes tomasinos celebraron su día en una gala de premiación que exaltó a los mejores en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, innovación, entre otros. Acabamos de celebrar los premios a la excelencia tomasina, un evento maravilloso en el que reconocemos a nuestros docentes las diferentes funciones que cumplen dentro de la universidad. Es una forma de acercarnos a ellos, desde darles la gratitud, de manifestarles nuestra cercanía y también de saber que ellos son muy importantes para nosotros en esta labor educativa que cumplimos día a día. Estos premios de excelencia tomasina servirán para que cada año los docentes se motiven a seguir construyendo una universidad que desde el realismo tomista de Santo Tomás de Aquino promueva la formación integral de las personas. En esta gala se reconoció públicamente la vocación, pasión y amor que ponen día a día los docentes en la formación de los futuros egresados tomasinos. Muchas gracias a la Universidad Santo Tomás por tenernos en cuenta, por celebrar el Día del Maestro con tanta excelencia. Me siento muy orgullosa de haber pertenecido al proceso de autoevaluación del programa de Ingeniería Civil. Este año recibimos la renovación de la acreditación del programa y estoy muy orgullosa de pertenecer a un gran equipo de trabajo como lo es la Facultad de Ingeniería Civil. Hicimos un gran trabajo y pudimos demostrar que ofrecemos excelencia y calidad. La Universidad de Santo Tomás día a día está mejorando en sus procesos de divulgación de los resultados de investigación, de trabajos de grado, trabajos de aula y demás publicaciones hechas en conjunto entre docentes y estudiantes. Por lo cual es importante que nosotros continuemos con nuestro desempeño, haciendo cada vez una mejor labor en la divulgación de nuestras revistas, en el perfeccionamiento de las mismas y dándole visibilidad a todo lo que se hace en la Universidad de Santo Tomás. Más de 100 docentes fueron exaltados por sus labores educativas y pudieron disfrutar de una noche llena de música en el nuevo Centro de Convenciones de la Usta Tunja. Más de 100 docentes fueron exaltados por sus labores educativas y pudieron disfrutar de